No ha habido ningún incremento sustancial en el tema de los robos, y ahorita lo que nosotros estamos midiendo también es el tema de los homicidios, si hubiera algo extraordinario, se lo decimos, al fin y al cabo, ¿quién es el que lanza las estadísticas? Todas las instancias, las procuradurías envían las estadísticas, las analiza el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Sistema Nacional de Seguridad Pública es quien las emite. La actual administración federal, refrendó a Campeche como uno de los estados con más baja incidencia delictiva, precisó el secretario de Seguridad Pública, Jorge Argaez Uribe, destacó que de acuerdo al último reporte, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, Campeche, está en los últimos lugares con incidencia delictiva, sin embargo, reconoció que eso los lleva a redoblar las estrategias para continuar con los mismos resultados. Ya llevamos un mes con esta nueva administración que sacó la incidencia delictiva y donde nos colocan en último lugar. Ahorita vamos a concluir el mes de enero y yo creo que el veintitantos de febrero el Sistema Nacional de Seguridad Pública vuelve a emitir las estadísticas a nivel nacional, entonces ahorita ya es otra administración. En cuanto a los casos de robos, precisó que esas acciones deben denunciarse, no tan solo en redes sociales, también ante las instancias correspondientes, ya que de lo contrario no se puede actuar conforme a la ley. Con imágenes de Omar Barrera y edición de Adrián Montero, Elsie Martínez, Telemán Noticias.